Un amor, cantándole al tiempo. Un amor, del pasado y de recuerdos. Un amor, que nos haga ver esa luz. Llamá a la Julieta si me la presentás formalmente y hablamos los tres. Eh, Nico. ¿Qué? Que yo antes tengo que hablar un par de cosas con Julieta. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Creo que está en el baño, pero yo antes necesito hablar a solas con ella para arreglar nuestros problemas, Nico. Ah, que me vaya, que me vaya, ¿querés? Bueno, buena suerte, después me contás. Dale, chao. Qué placer. No me pareció. Va, creo que estaba de más, ¿no? Bueno, Matías, no sé, no lo controlé. Me dieron ganas de darte un beso por última vez. Yo igual, no... Hola. Hola, bombón. Soy Julieta. Tengo muchas ganas de estar con vos. Yo te llamo en un rato, ¿puede ser? ¿Y arreglamos? No, 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 no. Decime. El lugar y la hora. A las nueve ahí en el pasaje de los besos. ¿Vos me estás cargando a mí? Delfina perdió al bebé. Sí, Messi, escuchaste bien. Perdió el bebé. Ay, Dios. Dios, me imagino cómo debe estar. Mi chufla, ¿cómo va a estar? Federico ni te cuento. ¿Por qué no te venís a ver si entre los dos lo podemos distraer un poco? Lo que pasa es que Paloma está con la hermana en el galpón y quiero ver qué onda, ¿entendés? Pero en cuanto puedo voy. En cuanto puedo voy. Chau. Julieta. Julieta. Julieta, espera, Julieta. Julieta, espérame. Era Julieta, eh... ¿dónde está? Paloma, eh... recién la vi salir a tu hermana. ¿La saludaste como vos querías? No, porque se fue muy rápido, no me dio tiempo. ¿Cómo te fue? Mal, ¿cómo me va a ir? Lo mejor va a ser que... que me olvide que tengo una hermana. Es tu hermana, no te podés olvidar de ella. Por lo menos aflojó, vino, eh. Contame qué pasó, así analizamos las cosas. ¿Qué va a pasar? Empezamos a hablar... Sí. Y lo decían, pero Nico me empezó a insultar, empezamos a gritar y quedamos más a las mías que antes. Yo no te puedo ver así, ¿no? Vamos a caminar. Vamos a dar una vuelta si te despejas y te compro un copo de nieve. Dale. Dale. Bueno, ¿te gustan? Sí, me gustan, sí. Mirá, es un montón. Sí, un montón. ¿Querés que te prepare un té o café o algo? No, no, yo me quedo a dormir. Estoy muy cansada. Además mañana me tengo que levantar temprano. Voy a ir a buscar casas porque no quiero estar más acá deprestado. Pero mientras Julián no te diga nada, te podés quedar, no hay problema. No, igual me da un poco de vergüenza, bueno. Así que me voy a ir a dormir. Ah. Me quería dormir. Ah, sí. No, no me da mi cuenta. Bueno, chao. Voy por las dudas sin pensar porque existo. Sin saber a dónde estoy. Sin buscar ningún destino. Me da igual cualquier camino. Cualquier bulo, cualquier sitio. No tengo prisa. ¿A que llegué tarde? No. ¿Hace mucho que esperabas? No, 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 recién llego. ¿No me vas a saludar? Voy a soltar, dejar que la vida me llene hasta por fin. Llegar al sitio en que no duele. Julieta, qué casualidad. ¿Cómo te va, Nico? Y sabes que hoy me quedé con ganas de hablar con vos un ratito. Sí, Paloma me dijo que yo estaba en el baño. En el baño, sí. Y tú llegaste, no nos quedó. Sí, no, vine a hablar con Paloma porque me olvidé de decirle algo. Voy a aprovechar ahora antes de que se duerma. Él ya se durmió, seguramente. Debe estar en el quinto sueño. Aparte es como las gallinas. Que de repente se duerme. Pero por ahí no, por ahí está desvelada. Voy a intentar. Nos vemos. Chao, va. Ay, Dios. Dios, Inés. Vení ya mismo para casa. Sos un zarpado, ¿no apareciste en todo el día? Es que estuve con Paloma, por eso no pude ir. Ya sé, pero ahora te necesitamos acá. Federico y Delfina están pasando por un mal momento. Y toda la familia le está haciendo el aguante. Así que vení ya mismo para casa, Nicolás. Tenés razón, tenés razón. Voy para allá. Me tengo que ir. Porque me necesitan en mi casa. ¿Pero vos venías a hablar con Paloma o no? Se lo digo mañana. Claro. Se lo digo mañana. Yo te puedo pedir un favor a vos. Sí. Aflojá un poquito, compad, Loma. Porque ella tiene ganas de arreglarse con vos, ¿entendés? Así que aflojá un poquito. ¿Sí? Bueno. Bueno, gracias. Chao. Chao. La casa es un infierno y vos desaparecés todo el día. Tenía cosas que hacer. ¿Cosas que hacer? Cosa que hacer justo cuando Federico nos necesita a todos, a toda la familia. Yo no te entiendo, Nicolás, no entiendo. ¿Vos me estás cargando a mí? Franco, ¿me estás cargando? Vos sos el primero que cuando tiene una oportunidad se va. Si no es por el tenis, es por ir a buscar al padre de Florencia. Pero siempre tenés una excusa para irte de viaje. Así que, ¿qué te venís ahora a ser el responsable conmigo? ¿Ya no? Te juro que no te reconozco. Tan enamorado estás de esa mina. No te metas en mis cosas, ¿está bien? No te metas. Que no, que no me meta. Nosotros nos contamos todo y me meto todo lo que quiero. Mirame, mirame. ¿Estás metido, estás? Sí. Es la primera vez que estoy enamorado de verdad. Y que a una chica le pasó lo mismo conmigo, ¿entendés? Por ahí soy egoísta, bueno. Pero en este momento es lo más importante que tengo. Más que tu familia, Messi. Sí. Más que mi familia, si te duele, yo lo lamento, pero... ¿Qué quieres hacer? Vos más que enamorado te has hecho un tarado. ¿Por qué no te morís? Qué bueno que nos tuvimos un contrato. No se va a tirar mucho. Te tenía muchísimas ganas de ver. No te persigueras. Sí, yo vuelvo. ¿Hola? Nico, ¿sos vos? Hola, Paloma. Eh, te llamo para desearte dulces sueños. ¿Dónde estás? Eh, acá. Acá, a punto de dormir, ¿por? No, eh... Por la música, digo. Es que pongo la música fuerte para sentirme acompañada. ¿Necesitas algo? No, eh... Solo quería escuchar tu voz para poder dormir bien. Vamos. Bueno, ya me escuchaste. Te mando un besito, mi mamá. Chao, hasta mañana. ¿Sabés qué? Yo te voy a extrañar cada segundo que falta hasta que nos volvamos a ver. Yo también. Te mando un beso. Chao. ¿Es algo importante? No. Un exnovio pesado. Ah. Muy pesado. Mato. Paloma. ¿Qué, Mato? Paloma, soy Nico. Paloma, ¿puedo pasar? No, pará. ¿Qué? Pará, que me... Me pongo la bata. Que estoy... Estoy en pijama. Si te aviso. Pasa. Buen día. Buen día. Besito. Tomá. Una flor. Para la flor más linda del universo. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Me quedé un poco dormida, ¿no? Sí, qué raro, porque vos sos responsable, ¿no? Mío. Raro. No me salió el despertador. No sé qué pasó justo hoy que iba a ver... ¿Qué? A ver dónde iba a vivir. Bueno. De eso te quería hablar. Tuve una idea re buena, porque ya que vos necesitas un lugar para vivir, y en mi casa hay tanto lugar, ¿por qué no te venís unos días a vivir a mi casa? Gracias, Nico, por el agua. Bueno, pero decime. ¿Venís o no has vivido a mi casa? Dale. No, Nico, yo te agradezco de verdad, porque vos siempre te preocupás por mí, pero no puedo ir a tu casa. ¿Cómo no puedo? Necesitas un lugar. En mi casa hay lugar. Aparte vamos a estar más tiempo juntos así. O sea, ¿cuál es el problema? No entiendo. ¿Qué? Vos sos el problema denso. Mi teléfono. Sí, teléfono. Qué molesto ahora. ¿Hola? Hola, Palomita. ¿Alguna novedad? Leo, ¿cómo estás? Uy, te llamé en mal momento. Decime, ¿estás con Nico, con Franco, con Matías? O siquiera pasás bien, ¿eh? Sí, bueno, ahora no puedo hablar, después, después hablamos y dale un beso, chao. ¿Quién es Leo? Leo es un compañero del grupo de teatro, quería que te cuente unas cosas. Ah. Bueno, Nico, como te decía, yo no puedo aceptar tu invitación, además me da vergüenza. No, no, vergüenza no, vergüenza te tiene que dar no aceptar, o sea, a mí me hace feliz que me digas que sí, ¿entendés? Dale, ¿qué decís? Que sí. No, Nico, de verdad, yo no puedo aceptar eso. Sí, podés, podés, aparte somos novios, entonces podés, podés, ¿eh? Federico, te vengo a avisar que invité a Paloma a vivir acá en casa por un tiempo. Eh, para, 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 no, 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 volvé, volvé acá, volvé acá un momento. Vos te volviste completamente loco, ¿qué te pensás, que es esto, una especie de albergue para solos y desamparados? Mirá, yo no te vine a pedir permiso, simplemente te vine a informar, nada más. Eh, no, no, no me estás informando, me estás desafiando que es distinto y yo no te lo voy a permitir, Nicolás. Federico, la casa es de todos, así que yo tengo derecho a invitar a quien quiera. Bueno, momentito con tu derecho, momentito con tu derecho, te recuerdo que todavía no sos mayor de edad, así que hasta que cumplas esa mayoría de edad, yo soy el que impone las reglas de esta casa, ¿estamos? Sí, perdón, perdón, ¿no? Pero ¿por qué no paran un poco y discuten como dos personas civilizadas? ¿Eh? Nico, vos tenés razón, sí, vos tenés el mismo derecho, esta casa es tuya, pero también me parece que hay que poner un poco de orden, ¿no? Pero por supuesto que hay que poner un poco de orden, ¿qué va a ser esto? Voy a tener que comprar dos manzanas más para que quepamos todos. Federico, solamente voy a traer a la chica que amo, nada más. ¿Qué te pasa? ¿No te podés bancar que estoy enamorado de verdad por primera vez en mi vida, Federico? Por primera, creo que la primera, no, creo que la tercera vez que me dice que está enamorado por primera vez en su vida. Bueno, es de verdad esta vez, Federico, es de verdad, ¿está bien? Estoy enamorado de verdad, ¿qué te pasa? ¿No te lo podés bancar? Matías está saliendo con la hermana de Paloma, seguro que si viene él y te lo pide, a él lo ayudás. ¿Vos estás saliendo con la hermana de Paloma? ¿Qué? Yo no estoy saliendo, estoy... estoy ahí y estoy tratando de olvidarme de Maya, nada más. Hay gente que tiene una facilidad para olvidarse de las cosas. Mira, Federico, lo único que te pido es que me entiendas y me apoyes como nosotros te apoyamos a vos cuando trajiste a Delfina a vivir acá con toda su familia, ¿eh? ¿Hablaban de mí? No, Demi. Contesta, Federico. ¿Dale? Hace lo que quieres. ¿Este Nicolás me pidió ir a vivir a su casa? ¿Se volvió loco? Eso es genial para nuestros planes, Palomita. Vas a mudarte ahí sí o sí. ¿Qué? ¿Vos te volviste loco, nene? Bajá un cambio. Yo no voy a ir a esa casa a actuar de pobre ceguita todo el día. No, 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 no. Yo estoy actuando por otro lado que me divierte mucho más. Pará, pará, pará. ¿Qué te está pasando a vos? ¿Te enamoraste del abogadito? No. No me enamoré de nadie. Solamente me estoy divirtiendo un poco. Déjame un poco de libertad. Ya la vas a tener cuando se termine todo. Primero están nuestros planes. Y esta es una excelente oportunidad para acelerar la cosa. Te vas hoy mismo a esa casa como sea. No, no me voy a ir nada, Lorenzo. Yo estoy siguiendo con nuestros planes y lo voy a lograr, pero como Julieta. Cortala con los caprichitos. Haceme el favor. Vas a aceptar la invitación de Nicolás y se acabó. Y, mi amor, ¿venís? Decime, Marita. Chicas, aquí no saben qué. Paloma se vino a vivir acá a casa. Es por un tiempito nada más. Sí, se queda en tu cuarto. Maya, no hay problema. No, no, si hay problema se queda Sofi. Que vaya al cuarto de Delfina. No, yo ya le dije a Delfina, pero ella dice que quiere dormir sola. Y como ahora todo el mundo le sigue la corriente, yo dije, bueno, no lo voy a romper más. Así que trátenla bien, ¿eh? Siéntate acá. Yo voy a buscar unas almohadas, unas cosas y muchas cosas. Yo no quiero molestarlas, ¿eh? Y si sos como tu hermana, sí nos vas a molestar, Paloma. ¿Con mi hermana qué pasa con Julieta? Esa que está saliendo con mi ex novio, ¿no te contó? No te puedo creer. No. Sí. No, la verdad que yo no... No sabía nada, igual de Julieta no me extraña. Ella es una mina de cuarta. Y siempre terminó poniendo la cara yo. Sí, ¿cómo es eso? Contame un poco de tu hermana. No tengo nada más que decir de Julieta. Ella es mala de nacimiento, nació así, sobre todo con los hombres. Le encanta jugar con ellos. ¿Tú pensaste que yo estaba enganchada con Matías? Sí, al final terminó siendo la perra de tu hermana. Matías es otro idiota. Me trata como un pañuelo descartable. A mí, Bata, le dedico los mejores meses de mi vida y me deja fuera de la casa como si yo... como si yo fuera un perro. Bueno, ¿y qué querés hacer? Yo quiero entrar a la casa de Bata de Prepa. Es imposible, tío. No se puede ir a hacer la duda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues mi papá era cerrajero y a mí me enseñó a abrir puertas. ¿Y harías eso por mí? Pero, onda, tipo, digo, sorry, me parece delito. Pero si es por una causa justa. ¡Llegó el comandote! ¡Rescate! ¡Llegó el comandote! ¡Rescate! El traidor la va a pagar dólar sobre dólar. Sí, dólar sobre dólar. Escuchame una cosa, ¿qué están planeando ustedes? Yo te hice una cosa, Bata acaba de irse. Ya sé, y es el momento justo para ponerse en acción. ¿Para qué? ¡Arriba las mujeres! ¡Abajo los hombres! Yo te voy a decir una cosa. Ojo con lo que vas a hacer con esa puerta, no me vas a tirar abajo y romper todo. Quedate tranquila, que traje a una especialista. ¿Qué? ¿Vos? ¿Y esa pobrecita qué haces? ¿Ya te sentiré de estas chicas que están...? ¡Que para trabajar! Vamos, para mí te... Oye, nena. Ah, me estoy yendo ya, ¿eh? Ay, las horas también, ¿vamos? Uy, toda la tarde para ver una guerra de amor, al final, nothing. Sí, no sé qué pasó que Bata no vino todavía. Bueno, mi amor, mira, yo lo único que te pido, por favor, es que no me rompas la pelu. Después todo bien, ¿eh? Bueno, chau, chiquitos. Chau, chau. Hasta mañana. Sí, vamos. Paloma, mil gracias por todo. Sos una amiga. De nada. Me divertió jugar a la ladrona. Che, nosotras pensábamos re mal de vos. Sorry, ¿y yo también? La verdad que estamos entiendo grupo, ¿no? Sí, lástima que justo me voy cuando nos habíamos hecho amigas. No. ¡Eh! ¿Qué es ese silencio? Que no decaiga, vas a ver que va a estar todo bien. Oh my God, Sophie, viene Bata para acá. Ahí. Bueno, bueno, reajemos. ¡Suerte! Chau. Che, ¿qué pasa? Mirá lo que hicieron los enanos. Es un enchastre, son unos desesperados. Yo espero que estos días se porten bien, por favor, espero. Porque la traje a Paloma a vivir acá. Y no quiero que se asuste. Por eso. ¿Vos la trajiste a Paloma a vivir acá? ¿Vos estás loco? No, no, no estoy loco. La traje porque necesitaba un lugar y acá hay lugar. Y es mi novia que vos me estás diciendo que la caiga. No, 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 yo no te digo nada. Está bien, me parece horror, pero me acabas de conocer cómo la vas a traer a vivir acá. Eh, no la acabo de conocer. Sí, hace poco que nos pusimos de novio, eso sí. Pero a mí no me importa porque yo no mido el amor por la cantidad de días, sino por la intensidad, ¿entendés? Es por eso. Estás cambiado vos, Messi. Estás muy mandado, estás muy desubicado también. Enamorado, dijiste que me desubicado. No, no, desubicado, no te haces... Dije desubicado. No sabés ni de dónde salió esa mina, Nico, no. ¿Cómo la vas a traer a vivir a tu casa? No sabés quién es. De una cueva no saliste. Qué suerte que el desubicado soy yo. Qué suerte. Perdón, no la acaso, no la acaso, no la acaso. No quería olvidarte, Paloma. Y cállase como sos. ¿Qué sabrás vos de mí, Paloma? Sé, por ejemplo, que no te importa lastimar a la gente. No, no es así. No, no, cállate, ya está, Franco, cállate, cállate. No sé por qué tu hermano me odia, pero bueno, me odias así, ya está. Mirá, yo te digo una cosa. A partir de ahora, a Paloma la respetas. Porque no solamente es mi invitada, sino que es mi novia. Así que trátala bien, Franco. Vamos. Tienes razón, te acercaste. Hostia, a mí no, a mí no me cierra. Para mí tiene algo, no sé. Pero para, 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 vos no te la bancabas. Ahora la defendés de golpe. No, porque la conocí y me pareció divina. No entiendo. ¿Qué te importa que esté en esta casa? Vení. Yo te vi llorar cuando nadie te miraba, escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solita, que hubiera dado mi vida, por curarte las heridas. ¡Bravo! Muy bien. ¿Qué haces acá, Paloma? Te estaba escuchando. Tenés una voz muy bonita. Ah, bueno. Gracias, sos muy generosa. Viste que hasta los monstruos más malos pueden hacer algo bueno. Bueno, pero ahora me doy cuenta que no sos ningún monstruo cantando así. ¿No estás segura? Sí. Creo que escuchándote cantar, cualquier chica se enamoraría de vos. Hasta yo cambio de opinión. Ah, bueno, es un milagro eso. En serio te digo. Transmitís algo muy especial. Ahora me gustan más. Un amor verdadero, un amor tan sincero. Un amor que nos haga ver esa luz. Un amor verdadero, un amor tan sincero.